Luego del receso involuntario que alumnos y docentes tuvieron que tomar el pasado lunes por la cercanía de la entonces Tormenta Michael, este martes las clases volvieron a la normalidad sin que se registraran contratiempos de ningún tipo, afirmó el subsecretario de Educación en la zona norte, Carlos Gorosica Moreno. El funcionario señaló que no hubo afectaciones a la infraestructura de las aulas y tampoco se registró ausentismo escolar este día, por lo que las labores se desarrollan de manera normal. La verdad es que no tuvimos afectación a la infraestructura educativa, el tiempo fue generoso y Dios también, no nos tocó, se alejó Michael, por ello la afluencia de los alumnos de los distintos niveles y modalidades desde preescolar hasta educación superior fue normal, fue tranquilo y no tenemos reportes de ausentismo. Añadió que fueron un total de 160 mil alumnos y 11 mil docentes de todos los niveles escolares los que regresaron a clases y recordó que esta medida únicamente fue precautoria, por lo que los profesores tendrán que ver la manera de recobrar el día perdido en su próxima junta de consejo. Hoy a clases se recuperaron de nivel básico más de 146 mil alumnos, entre media superior y superior llegamos a 160 mil alumnos con más de 11 mil docentes, personal administrativo y manual. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.